Hola amigos de Autoproyecto, Camilo Alfaro y hoy estamos pasándola súper bien en el fin de semana de Pebble Beach, que este es posiblemente el mejor fin de semana automotriz en la historia, en el planeta. Y ahorita mismo estamos en Casa Ferrari, que está un poquito lejos de Pebble Beach, donde vamos a ver unos autos impresionantes. Por ejemplo, atrás de mí tengo este 275 GTB de 1965, que fue el ganador del 24 horas de Le Mans. Ese no era un Ferrari, ese era solamente un Pagani. Y aquí hay muchos de Ferraris por todos lados. Este vehículo tiene que valer mínimo 12, 14 millones de dólares. Impresionante. Bueno, vamos a ver adentro un poquito de Casa Ferrari. Casa Ferrari básicamente tomó esta estación Shell que vemos aquí, pero como ya sabemos Shell es un gran socio ya de Ferrari. Un mar de vehículos rojos Ferraris. Tenemos el 458 especial, el 458 allá. Pero un vehículo que me encanta, que es un 575 Maranero. Y lo que me encanta de este vehículo es que todavía tiene la transmisión manual, que en mi opinión es la única forma de manejar un Ferrari. Casa Ferrari, mira, tienen todo. Tienen el Ferrari Store, está el Driving Experience, Casa Enzo, Café Ferrari, Piazza. Vamos a ver si tienen unas pizzas. Pero algo muy cool que ellos trajeron es la tienda prima, que vamos a ir a ver ahorita mismo, que es la tienda premium de Ferrari, que solamente existe en Maranero. Veamos. Obviamente si vas a tener un Ferrari, necesitas tus guantes de Ferrari para manejarlo siempre. Y yo personalmente, como todavía no tengo un Ferrari, voy a comprar los guantes. Pero mira esto, estos son los lentes de Ferrari. Y este es el único Ferrari que voy a tener yo por el tiempo, porque las cosas no aguantan. Esta es la nueva colección, es por Prima, el Charlie made in Italy, con muy detalles. ¿Sí? Sí, sí, y tú quieres ver algunas de las características, tal vez. Esta es la ropa Prima, la besta de Ferrari. Oh, so is this what I would wear with my Ferrari, while driving my Ferrari, or is this after? That's beautiful. Love it. Do I just go up? Oh. How much is this? So here, with the local dealer, it's $3,000 and something. $3,200. Can I take two? No, why not? Me llevo dos. You have a complimentary polo shirt. Oh, y me regalan la camisa gratis y me llevo el jacket. Not bad. This, well... Is this made in Italy too? No, this is made in China, okay. Uh-oh. There is still the plastic wrapping, yeah. Oh, okay, it's okay. It's not torn, just... Y la maletita Ferrari para mi Ferrari. Pero esa sí está hecha en China. Hmm. Y también lo que quieres hacer es comprar un Ferrari. Puedes hacerlo aquí mismo. Te sientas, escoge los materiales y te venden el Ferrari aquí de una vez. Me encanta. Mira, y aquí tienen todos los cueros de interior que puedes agarrar cualquier color. Bordeaux, Rosso F, Exi, Cuyo. Impresionante. Están todos los colores. Mira, hasta los cinturones de seguridad. Lo tienen todos los colores de cinturón de seguridad. Y vamos a ver el stitching también. O si lo quieres en la alcantara. Wow. Básicamente lo puedes hacer, puedes hacer Ferrari como tú quieras. Aquí en Casa Ferrari. Bueno, mi nombre es Camilo Alfaro. Y espero que les haya gustado nuestra experiencia aquí en Casa Ferrari. Ahora voy a ver si me dejan manejar un Ferrari. Hasta luego. Básicamente lo Abraham. ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Gracias!